Erick, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, gordo feo? ¿No pediste permiso? ¡Alárgate, chingao! Ahí te voy, cabrón. Ahora sí lo hiciste. Siempre piensas que puedes salir con tus amiguitos sin pedir permiso. ¿Pero qué? ¿Dejaste tu celular aquí? Luego debes estar perdido menso. ¡Oh no! No quisiera ser esto, pero es mi única opción para encontrarlo. ¿Tú qué? ¿Qué? Callate, imbécil. No digas nada. El Erick de mi universo se perdió y tú eres el único opción para encontrarlo. ¿Me vas a ayudar o no, Bey? Está bien, Garfield. Te ayudaré. Pero sí puedes pasar mi reta. Reto. ¿Aceptas mi reto, Garfield? Eres peor de mi, Erick. Ya dime tu reto. ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? Sí. Siempre son los más cortos que me... que me... que me... que me agarran más. Los cortos y los más rápidos videos siempre me agarran más, pero... No perdí. No perdí. No perdí. No perdí. ¿Y tú? ¿Cómo más? ¿Qué es tu profanity? All right, I'm sorry. No perdí. Tenemos que mirar eso otra vez. ¡Pobre pingüino! ¡Qué pinche ruido! ¡Ah! ¡Uh! Otro video. Jajaja, te creíste, era falso, y no te reí. Ya, es tiempo de ser no serio. Jamás voy a reír de este punto más. Yo nunca reí, reí, reí. Y no voy a perder este reto con ti. So, basically, what I was thinking of was... Oh, fuck. I can't believe you've done this. Oh, fuck. Fácil. 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se veía! ¡No se veía! ¡Y ahora me estáis cerrado! ¡Selta esta mañana! ¡Buenos días a todos! ¡Oh! Me encanta que está bien listo, ¿verdad? Está bien listo para estrenar su juguete. ¡Buenos días a todos! Estoy acostumbrado con mi amigo John. Fox5MorningNewsDark. ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Selta esta mañana! Y nada más lo corto, no es realmente. Es la mejor parte. Es que pasa tan rápido y no sé quién estaba pasando ahí. De repente ya se acabó. ¡No se veía! ¡Sos 16 años! ¡Sos 16 años! ¡Sos 16 años! ¡Sos 17 años! ¡Aquí está! ¡Alguén! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Hay! ¿Por qué hice mi punto? Dime, Carfield. ¿Reíste? ¿O perdiste? Yo no ríe para nada, Panson, feo. Tú perdiste el primer video. Ahora ayúdame a buscar el Eric de mi universo que es más guapo y mamón de tú. Pues, eso era el video. Voy a ayudar al gráfico con buscarme al otro Eric. Si te gustó el video, dale un like. Si no, dale un like. Si reíste, dale un like. Si perdiste, un like. Subscribe. Bye.